Música Estoy a bordo del Strem 2351 QD Max 2019 La vamos a probar y se las voy a mostrar en detalles La 2351 QD Max es el nuevo modelo de la marca que reemplaza a la 2351 News Esta versión 2019 se presenta a la vista con modificaciones en el conjunto de popa nuevo cockpit y un parabrisas envolvente de mayor altura Música Y comenzamos a recorrerla desde el conjunto de popa el que está totalmente rediseñado y en este caso con una nueva planchada extendida de 65 centímetros de profundidad Debajo de una de las tapas matrizadas del sector está el alojamiento de la escalera telescópica de acero inoxidable y un detalle que tiene su importancia es la manija para agarrarse cuando se quiere subir desde el agua Y justo al ingreso del cockpit y debajo de la otra tapa se encuentra una de las dos conservadoras de frío que trae la lancha El cockpit de la 2351 QD Max es más voluminoso que su antecesora Vamos a recorrerlo El gran asiento de popa con capacidad para 3 o 4 personas sentadas se convierte en el solarium con una maniobra muy sencilla permitiendo además una visión despejada hacia atrás Las butacas delanteras son giratorias y de este modo se arma un cómodo estar para socializar a bordo Música Otra de las modificaciones que hacen a una mayor comodidad es que ahora todo este conjunto se levanta en una sola pieza para dar acceso a la sala de máquinas que está aquí abajo Dos pistones hidráulicos ayudan a que la maniobra sea muy fácil Aquí encontramos el Mercruiser 4.5 litros el banco de baterías, la llave de corte el detector de gases y el extractor de gases de sentina Por el paso lateral del tablero a través de la apertura central del parabrisas me voy a la prueba para mostrarles un par de cosas El malacate eléctrico no es sorpresa alguna en esta parte Lo que sí sorprende por su original ubicación es esta segunda conservadora de frío con un invernal para desagotar el agua del hielo Recién les mencionaba el malacate eléctrico y les destaco algunos otros elementos que también vienen de serie tales como VHF, eco sonda, volante regulable en altura, compás magnético, el Bimini, CD con MP3 En fin, muy completa Estoy en el cubi que tiene un metro sesenta y cinco de altura y las dimensiones y comodidades necesarias como para un pernocte de embarcación La cama tiene una longitud de 2 metros 5 Quitando el módulo central se puede colocar una mesita y debajo de una de las piezas de tapicería hay un inodoro de descarga directa Tiene luz natural mediante tambucho, ventanas laterales y una ventana que da el cockpit Florencia, ¿cómo es estructuralmente la Xtreme 2351 QD Max y los materiales que se utilizan? Bueno, nosotros en nuestra empresa nos caracterizamos por tener los mejores productos importados En el caso de la 2351 QD Max tenemos cuatro matrices que hacen la solidez que presenta esta embarcación ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo ¿Qué opcionales puede incorporar el comprador de este modelo? Bien, nosotros como característica de la empresa solemos ofrecer siempre un producto full con sus más altos estándares Como extra se puede agregar la torre de Wake, calefacción y también termotanque ¿Cuál es el rango de potencia que permite la lancha? El rango de potencia que permite nuestra lancha va de 150 HP a 250 HP con un motor dentro o fuera El puesto de bando es muy cómodo, como ustedes pueden ver, ahora protegido por un parabrisas envolvente de mayor altura que el modelo anterior La butaca además de girar, como ya les mostré, tiene regulación de altura desde la columna central El panel de instrumentos es otro de los nuevos aportes de diseño Tiene una estética muy deportiva y actual y contempla las necesidades de una relojería completa más el equipamiento lógico para una embarcación de este porte Estoy a 2.900 vueltas, régimen de crucero y así navega Ahí estamos a fondo, el motor da 5.000 vueltas, mirá como desliza Vamos a girarla exigido hacia ambos lados a ver cómo se comporta ¿Cuál es el diferencial del Strem 2351 Cudi Max respecto de otros productos competitivos del mercado? Bien, yo te podría mencionar muchas razones, pero la principal es la comodidad interior que presenta esta embarcación y también que en su exterior, en su cockpit, podemos tener a 8 personas pasando una tarde súper agradable y pasando un gran momento Muchas gracias Florencia por toda la información que nos diste Te hago entrega, como corresponde, de las gafas de Unión Pacific Muchas gracias ComunidadNautica.com Probamos esta nueva versión de la Xtreme 2351 Cudi denominada Max, que reemplaza a la anterior denominada News Paso al comentario final, hablándoles de las características generales de este producto Tiene un esdora total de 7 metros 40, la manga 2 metros 65, el puntal es 1 metro 20 El depósito de combustible es para 160 litros, el de agua potable 70 litros, el rango de potencia 150 a 250 HP El rediseño de este modelo contribuye especialmente a las comodidades Con respecto a su antecesora, la 2351 Cudi News tiene un mayor espacio aprovechable en popa con una planchada más grande y el sillón solarium El cockpit tiene mayor transitabilidad y el parabrisas envolvente es más alto lo que, sin penalizar la estética general del diseño, brinda mayor protección La unidad probada tiene una potencia intermedia, la que fue más que suficiente para un feliz desempeño de la lancha El motor es un Mercury Nastero de 200 HP de potencia y un desplazamiento de 4.5 litros La transmisión es mediante pata Mercruiser Alpha One con hélice de 19 pulgadas A 2.900 vueltas, como les mostré durante la prueba, la lancha planea con soltura y mantiene 21 nudos de velocidad Veamos el cuadrito de velocidades y consumo A 3.200 vueltas, registramos una velocidad crucero promedio de 26 nudos en condiciones de una importante corriente y viento moderado Al régimen máximo de 5.000 vueltas, el velocímetro indicó 43 nudos Tienen que pensar que este motor a potencia de crucero debería estar en el orden de los 20 litros hora lo que sería un consumo más que razonable considerando la velocidad La 2351 está desarrollada sobre el mismo eficiente fondo de la edición anterior y que tiene los deflectores denominados Fast Track que, evidentemente, favorece las condiciones de deslizamiento de la lancha con potencias lógicas Concluyendo, esta Xtreme 2351 Cudi Max toma su lugar dentro de la línea de embarcaciones de la marca ofreciendo muchas comodidades y muy buena navegación ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo